La defensa de la mujer del presidente del gobierno acusa al juez peinado de inquisición generalizada, y la fiscalía se suma al argumento de evitar una causa general. Las estrategias de defensa son muy variopintas, y la de Begonia Gómez me iba a ser menos. La investigada mujer del presidente del gobierno se presenta según los escritos de su abogado como víctima de una inquisición generalizada por parte del juez Juan Carlos Peinado. La defensa de la mujer de Pedro Sánchez recurre a la decisión del juez peinado que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios de citar como testigo al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y le acusa de realizar una investigación prospectiva. El abogado de Begonia Gómez, el ex ministro del Interior Socialista Antonio Camacho, considera incomprensible la citación de Goyache, que en absoluto está relacionado con los hechos que constituían el objeto de la investigación, y que con la excusa de investigar un hecho delictivo se busca inspeccionar en la vida del investigado. El mismo argumento defiende la Fiscalía de Madrid, que ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que concrete qué es lo que está investigando sobre Begonia Gómez para evitar cualquier atisbo de indefensión o de configuración de una causa general. El representante del Ministerio Público sostiene que las últimas providencias del titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ponen de relieve la indeterminación, y falta de claridad y concreción del objeto de la causa. La Fiscalía de Madrid